y hola qué tal gente de youtube en el vídeo de hoy les voy a enseñar a cómo crear un servidor para conectarlo con tiktok con tiktok light studio y con tiktfinity para programar alertas o acciones eventos por ejemplo cuando nos manden una rosa o una moneda pase algún evento como explotar una tnt algún cri pero suceda algo no anteriormente yo ya había hecho un vídeo acerca de esto pero el vídeo es un poco largo dura casi como 27 minutos y hubo un poco de confusión algunas personas lo hicieron con el micrán normal y el método que yo enseño y que por el momento solo se conoce es el usando el micrán java así que vamos a salir y les voy a mostrar lo vamos a hacer todo cero y si nos vamos al multijugador nos dice error al conectar con el servidor es porque elimine todos los archivos y lo vamos a hacer nuevamente para que esto salga en verde y como dije este proceso o conectar las alertas con tiktfinity y tiktok solo funciona con el java con la versión java hay otras personas que lo hicieron con él con la versión de delante del microsoft con esta versión no funciona gente solo con la versión java acá está el otro el otro micrán con este micrán no funciona gente así que tengan muy en cuenta esto si tienen este micrán no les va a funcionar tienen que usar el la versión java sí o sí necesariamente tiene que ser la versión java gente vean este es la el micrán versión microsoft que con esta no funciona y creo que algunas personas que estuvieron haciendo con él con esta versión y lo estuvieron intentando y cuando le daban en multijugador pues les decía servidor no encontrado o algún error no pues obviamente no no funciona con esta versión de micrán tiene que ser la versión java edición así bueno dicho esto empecemos lo primero que necesitamos es el es el java 17 si ustedes tienen algún java por ahí tienen que desinstalarlo buscan por acá panel de control desinstalar un programa y buscan acá el java en este caso yo tengo el java 17 06 de 64 bits si ustedes tienen un java que es superior o menor tienen que borrarlo y instalar este java todos los enlaces de descarga que vamos a ocupar o los sitios que vamos a ocupar van a estar en la descripción del vídeo ya para facilitarles las cosas por ejemplo acá está el java 64 bits es este va a estar en la descripción acá yo ya lo tengo ya instalado es muy fácil instalarlo no no creo que eso haga falta explicarlo entonces el servidor que vamos a usar va a ser la de paper la última versión es esta le damos en copiar y nos vamos acá y vamos a pegar el paper lo vamos a descargar esta es la última la última versión gente y por si acaso descarguemos está en el recomendado ok está descargando acá y el otro sería el plugin del server este es lo que vamos a usar para esto nos sirve para conectarnos con infinity esto es muy importante también control más v enter y el server tab es esta ser verdad 053 deslizamos abajo y buscamos el donde está a ver a ver a ver a ver dónde está acá está acá está server tab 053 hard es esta lo que tenemos la que necesitamos pesa muy poco y el siguiente es el plugin de tnt esto también es importante gente lo vamos a descargar copiar abrimos otra ventana control más v enter y es esta de la itnt hard descargar y acá vemos que ya está descargado que más necesitamos por el momento sólo eso ya para crear nuestro servidor una vez descargado todo esto vamos a acá en el escritorio vamos a crear una carpeta le ponemos el nombre que queramos por en este caso va a ser server tiktok un ejemplo y lo traigo por acá entonces le doy clic acá acá le damos en vista y tenemos que asegurarnos que esta opción esté activa extensiones de nombre de archivo tiene que estar activado para luego crear una nueva carpeta un documento de texto esto eliminamos y lo ponemos ok ahora sí nos vamos otra vez acá y vamos a buscar acá asignación de ram comando para asignación de ram esto lo vamos a copiar copiar y vamos al navegador abrimos otra ventana control más sube y vamos a copiar esto nos sirve para asignar la ram depende al arranque tenga si tienen de 8 gb para adelante les recomiendo que pongan 4 que es lo máximo que se puede poner y si tienen de 8 para abajo pónganlo en 4 también o en 2 ya entonces abrimos este el run text que acabamos de crear vamos a abrir y vamos a pegar y acá en 2 gb como yo tengo 16 lo voy a poner 4 si ustedes tienen 4 gb pónganle en 2 o manténgalo en 2 nomás yo tengo 16 lo pongo en 4 y si tienen 8 pónganle 4 también le damos en archivo y guardar y listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dejar abierto esto acá y nos vamos a la carpeta de descargas lo que vamos a mover es primeramente es el paper vamos a gastarlo acá y listo el paper lo vamos a cambiar el nombre vamos a eliminar todos esos números que sólo que de paper a la bestia paper paper.hard es esa no para luego el run text lo vamos a cambiar también el nombre por este txt lo vamos a cambiar por bat y listo sí y ahora vamos a abrir el zoom bat acá está cargando y descargando archivos dice no esto puede tardar unos segundos o unos minutos bueno ahí ya está está todo bien gente ahora sí está todo bien ahora nos vamos a eula a eula text abrimos abrir con blog de notas y este false lo eliminamos y lo cambiamos por true web le damos en archivo y guardar ahora iniciamos otra vez el run bat y con esto debería estar todo bien esperamos y está todo bien gente le damos en esto espera que cargue esto enter para detener el servidor y ahora lo siguiente vamos otra vez a descargas y primeramente acá nos vamos a plugins y acá vamos a mover el el server tab 1 y el delay delay tnt es esta no ahí está ahora esto lo cerramos ya no lo necesitamos acá tenemos los dos y otra vez iniciamos el el paper digo el rumbat pero antes de eso quiero para las personas que tienen el micro no premium tienen que irse por acá a server server properties ahí están si no me equivoco abrir con blog de notas vamos a abrir y acá tenemos que buscar only mode only mode acá está only mode en este caso está en true web no las personas que tienen el micro no oficial o tienen el micro pirata tienen que cambiarlo por falsen y las personas que tienen el micro oficial esto no es necesario que lo hagan ya en caso si ustedes no tienen el micro oficial pónganlo en false el only true web en mi caso yo tengo el micro oficial así que le doy en no guardar pero ustedes tienen que darlo en guardar no y iniciamos otra vez el rumbat y a ver está todo bien vamos a abrir el micro la versión java no ya les había dicho desde un principio la versión java sólo funciona en la versión java y acá está gente y si tienen algún problema escríbanme al instagram que los voy a estar ayudando aunque yo con esto ya es el segundo vídeo que estoy haciendo en este vídeo sólo me voy a enfocar en cómo crear el servidor no y el siguiente vídeo va a ser de cómo conectarlo a tick tock y tick finity que va a ser un poco más sencillo porque en el otro vídeo creo que porque era muy largo hay personas que se están confundiendo y les recuerdo otra vez que este proceso o este procedimiento sólo funciona con el micro java con la otra versión del micro no funciona gente aún no existe según tengo entendido bueno acá está cargando el micro le damos en multijugador y no ya no sale en verde no acá está mi servidor pero yo voy a crear otro servidor ya para mostrarles añadir servidor acá le ponemos cualquier cualquier nombre el nombre que deseen este en este caso va a ser server tick tock youtube ahí está ip del servidor tiene que ser 127.0.0.1 esta tiene que ser la ip tiene que ser obligatoriamente es la ip porque más adelante lo vamos a necesitar entonces le damos en hecho y acá está server tick tock este no es nuestro nuestro nuevo servidor no este es el que ya lo tenía ya y le podemos dar en entrar conexión directa entrar al servidor iniciando sesión y acá estamos una vez estando acá vamos a darle inicio una vez estando acá le damos a nuestro zumbad acá y acá ponemos la letra op espacio nuestro nombre de usuario de micro en este caso yo me llamo tanito asmr y le doy enter con esto ya ya podemos aplicar comandos en nuestro micro en nuestro servidor así que voy a ir al micro volver al juego apretó la letra t y acá voy a poner game mode a ver no no es con la letra ahí está game mode game mode creative y le doy enter y ya estoy en modo creativo o para que sea más fácil apretamos la letra f3 más f4 y acá podemos seleccionar mira modo aventura modo espectador modo creativo no es la que necesitamos y ahora sí ya podemos aplicar comandos y todas esas cosas entonces lo que lo siguiente es nos vamos a salir desde esta ventana apretamos win inicio y acá estamos nos vamos acá a ver lo siguiente sería las coordenadas de chat gpt todo 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 lo que estoy copiando va a estar en la descripción del vídeo gente ya yo lo voy a copiar y nos vamos a chat gpt acá en chat gpt vamos a copiar lo que digo vamos a pegar lo que copiamos control más v pegar y chat gpt nos va a dar unas coordenadas esto tienen que hacerlo cada uno gente porque esto a veces cambia los números no siempre se mantiene entonces el primer comando es este copiar nos vamos al micro volver al juego f3 a ver efe 3 que y control más sube y le vamos a dar enter y ya está a ver vamos a ver nuestro alrededor está acá arriba nuestro cubo subimos y acá está le damos estadísticas y copiamos el otro el otro comando volver al juego t y control más v perdón pegar otra vez copiamos el último código nos vamos al micro volver al juego t más v y listo a ver nos está mal está mal está mal está mal no está funcionando acá copiar código volver al juego no se han rellenado bloques dice porque no se rellenaron los bloques ahí está ahora sí sí me lo reconoció no ahí estamos acá está el cubo voy a cerrar esto y vamos a dar en ventana grande ya volver al juego y así se ve gente acá está nuestro 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 cubo no esto lo pueden poner más arriba más arriba más arriba o más abajo depende de cada uno y así ya tenemos nuestro servidor creado correctamente gente nos vamos a desconectar y vean server tiktok youtube este es el servidor que acabamos de crear no entonces le voy a dar enter conexión directa entrar al servidor y si funciona correctamente gente y estamos acá y otra vez nuestro cubo y para detener el servidor lo único que tenemos que hacer es salirnos del juego se dará el micro y acá a nuestro servidor le vamos a dar stop y enter y ya estaríamos cerrando el servidor y eso es todo con esto ya tenemos el servidor creado y el próximo vídeo va a ser sobre cómo conectar este servidor con tiktok fly estudio no así que dejen su like que pronto voy a estar subiendo el vídeo completo o si no quieren esperar pueden ver el vídeo anterior donde ya hice todo el proceso más la creación del servidor y la conexión del tiktok con tiktok así que nos vemos y dejen su hermoso like